En los últimos años, gran parte de la economía de los pobladores de playas de Rosarito se ha visto beneficiada con las maquilas que han llegado de empresas extranjeras a la ciudad, puesto que éstas han podido brindar trabajo y mejores oportunidades de crecimiento a las personas que buscan empleo. La actividad industrial, la industria, ha crecido muchísimo en los últimos dos años, como resultado precisamente de esta relación que existe entre Estados Unidos y China, uno de los principales exportadores mundiales. Entonces, muchas empresas extranjeras han venido a la frontera a establecerse en los últimos años. Esto ha hecho que la demanda de mano de obra se incremente. Y la migración sí ayuda, porque muchas de las personas que llegan a la frontera y que no logran cruzar a Estados Unidos, se quedan aquí y se convierten luego en mano de obra calificada, porque muchos de estos migrantes son personas estudiadas con muchas habilidades. Le preguntamos al presidente de la empresa Hisense que nos hablará acerca de las mejoras que se han estado buscando hacer dentro de esta misma empresa para mejorar las condiciones laborables de los trabajadores dentro de la maquila. Lo que en particular nosotros hemos tenido que hacer es revisar nuestra oferta, y no me refiero por oferta solamente el sueldo, sino las condiciones, los servicios, las prestaciones, el entorno, porque al final de cuentas estas personas dedican más parte de su vida en el trabajo que en su casa. Entonces hemos tratado de mejorar este tipo de cosas ampliando nuestros comedores, ampliando nuestros espacios donde podamos ofrecerles el cuidado de sus hijos, donde puedan tener áreas de esparcimiento y muchas otras cosas más, sobre todo por ejemplo planes de desarrollo y de oportunidades de crecimiento. Y retomando el hecho de que Baja California es uno de los estados que se ha poblado de más migrantes, no únicamente dentro del país, sino también extranjeros, nos comenta que en la actualidad Hisense cuenta con aproximadamente poco menos del 10% del total de sus 5 mil empleados siendo migrantes extranjeros. El Instituto Nacional de Migración reconoce esta necesidad y lo que ha hecho es que les otorga a ellos permisos temporales para que entonces puedan ir a buscar trabajos formales. Sin esta labor que hace el Instituto Nacional de Migración, estos migrantes lo que harían es que se van a incorporar en la vida informal. Entonces, gracias a que el Instituto ha hecho esta labor, empresas como Hisense tienen la posibilidad de poderles ofrecer trabajos formales a estos migrantes. También nos comentó que del 100% de sus empleados, un 49% de ellos son mujeres, puesto que al tener una guardería dentro de la misma empresa y dándole oportunidad a las madres de poder supervisar a sus hijos, esto ha ayudado a muchas de ellas a poder mantener un ingreso laboral, ejercer su derecho de ser madre al mismo tiempo. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.